Buenos días, Manuel. Información en vivo desde la región Ancash, exactamente en el distrito de Nebo Chimbote, en la provincia del Santa, en donde, sí como tú lo mencionas, familiares y amigos del joven estudiante de la UTP identificado como Andrés Felipe Rodríguez Cruz, quien fue encontrado sin vida en un corralón de la organización Los Álamos el 23 de marzo, realizarán una marcha para exigir la búsqueda y detención de Michael Davis Guiñán Arroyo, de 26 años, el cabecilla de la organización criminal que organizó junto a otros cinco jóvenes una fiesta en donde el menor de 19 años fue ropado y violado, al igual que otros menores de edad en un inmueble alquilado en Domus por un aplicativo para una celebración. Esta marcha que se va a dar es este sábado a las 3 de la tarde en la Plaza Mayor del distrito de Nebo Chimbote. Están convocando las familiares, los amigos del joven. De acuerdo con información policial, el 22 de marzo Rodríguez Cruz, invitado por su amigo Luis Alejandro Azanido Silva por una red social a esta fiesta, llega y encuentra a dos adolescentes y jóvenes en la celebración. En ella hay mujeres y le proporcionan bebidas alcohólicas a los jóvenes, pero en ellas se encontraban pastillas clonazepam, las cuales fueron adquiridas por un integrante de esta red criminal hace unos días. A las 4 y 40 de la mañana de ese día, los menores de edad fueron ultrajados y dopados, fueron trasladados a un auto que llegó al inmueble alquilado y salen rápidamente. Luego, después de una hora, el vehículo ingresa y Andrés Felipe Rodríguez Cruz fue llevado en la parte trasera de esta unidad vehicular, completamente dopado y luego de unas horas se encuentra el cuerpo sin vida de este joven, como te lo repiten uno de los corralones de la urbanización Los Álamos. La PNP menciona que en inmuebles hallaron preservativos, pastillas y consoladores. Los sujetos ultrajaban a los tres jóvenes y hacían transmisiones en vivo por Telegram por cada usuario que se conectaba. Ganaban entre 300 a 500 dólares. Luego de un trabajo minucioso de la Policía Nacional de Chimbote, los cinco jóvenes fueron detenidos. Ellos fueron identificados como Luis Alejandro Aceñero Silva, 19 años, Néstor Martín Camacho Amiquero, Christopher Jr. Herrera Arroyo, Jocelyn Carellis Quesada Gordillo y un menor de tan solo 16 años que también está en esta organización criminal. El menor fue derivado a la Fiscalía de Familia de Nuevo Chimbote y lo han trasladado a un centro de rehabilitación de menores en Amaranguita. Y los cuatro sujetos se encuentran en el centro penitenciario de Cambio Puente por nueve meses tras el delito de homicidio culposo. De esta manera se va a realizar esta marcha por la paz y justicia de este joven de 19 años que perdió la vida, que perdió la vida por una sobredosis de droga en esta fiesta que ha perjudicado y ha lamentado lo que ha pasado con sus familiares y amigos. Esta es la información que se tiene, informó por Exitosa Perú, Nadia Viera, en Chimbote, en los 105.9 de la FM, Exitosa La Voz Integral Perú.